...escuchar un poquito de la música de la Nueva Dinastía, para la banda que hoy nos están sintonizando y nos están acompañando. Tenemos saludos para mi canal El Loquillo Miranda, la gente de mi canal Sonido Afrocuba, con ellos estuvimos el fin de semana. Qué bonito baile, nos aventamos allá con ellos, qué bonito bailazo. Tenemos saludos para Aurelio Silverio, tenemos saludos para El Eduard, todos los muñequitos locos allá en la brecha. Así es que vamos a empezar jóvenes con ustedes, uno de los temas bonitos, sabrosos. Qué bueno pues el día de hoy vamos a dedicar especialmente para la bandota que nos acompañan el día de hoy. Hasta mucho para ustedes. Vamos a empezar a echarles sabor. Esta noche para El Eduard. Esta noche los muñequitos locos hoy. Iniciamos. Ahí va para el manejado Christopher Lozano. Vamos a bailar todo el mundo. Aquí iniciamos, buenas noches. Para el Totis de la Calavera. Hoy nos acompaña el Totis, toda la gente de la Calavera. Esta noche, un saludo. Un saludo. Aquí empieza la historia, aquí empieza el sabor. Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer. Esa noche para toda la banda. Esa noche desde el infierno. Vete al infierno, Claudio Moral. Totis de la Calavera. Vámonos. Toda la bandota del seco Puebla. Los cirujanos. El morro. Crisis. Organización Colineros. Para el manejado Christopher Lozano. Para el tiburón. Y para mi padrino. Iniciamos, buenas noches. No quiero perder. Estudos del maestro Claudio Moral. Y al infierno al final. Dice. Échale sabor. Aquí iniciamos. Esa noche llegaron. Esa noche llegó mi carnal, Anthony Morales. La gente de Capaz de la Sierra. Y dice. Vengan los amores. Vengan los amores. El instructor. Sonido. Nueva dinastía. Échale sabor. Vámonos. Para Filiberto López. Esta noche. Hoy nos acompañan los chapulines. Próximamente en esta cabina. Próximamente en la cabina. Sonido Sagitario. Los hermanos maravillan. Me quieres dejar solito. No me quieres como ayer. Para no es enegal, mi carnal. Toda la banda de la progreso nacional. Esa noche. Ya llegó mi colega Filiberto López. Que nos quiere separar. Sonido Andariego. Buenas noches, bienvenidos. Y se pierde, pero yo. ¿Cómo dice? No, 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 no. Ajá. Llegamos con la coja. Ahora eso que. No rogaré. Ahí está para mi carnal. No es enegal. Esta noche. No, no. No quiero perder. Peléar y pierdo al final. Esta noche para mi carnal. Mira. Que buena. Esta noche la banda de San Juanico. Para mi canal David Bautista. El farmaboso Davis. El David Bautista. Todo el barrio Panteras en San Juanico. Vámonos. Me quieres dejar solito, no me quieres. Para Moisés. No tengo experiencia. Esta noche llegó a mi carnal, el jefe. Siempre con el destructor. Algo otro en tu vida. Que nos quieres separar. Vengan, ciudad se gana. Y se pierde, pero yo. No, 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 no. No quiero perder. Esta noche han tirado. Antón y Morales. Para el señor Gerardo y Alfonso. Estamos escuchando en el KTP de Morelos. No, 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 no quiero perder. Esta noche mi carnal. Mi amigo. Mi valedor. David Bautista. Todo el barrio San Juanico y Panteras. Esta noche mis carnales. Vamos a echarle sabor. Ahí va para mi esposa Elizabeth. No, no, no. No, no, no. No quiero perder. Ah, no. Ven y al invierno al final. Vámonos. Para mi carnal David Bautista. Esta noche. No quiero perder. Muchas felicidades. Acaba de ser papá mi carnal David Bautista. Muchas felicidades. No, no, no. Dice cumplasome con la cumbia del sol. No quiero perder. No quiero perder. Para Javier Aguilar. Para Manuel Cruz. Toda la bandota que hoy nos acompaña.